¿Qué pone? Jaen Soy Jaen, tío, el nuevo Resident Más de Dios, Frank, vas a ser tu protagonista Vale, te voy a dar ya tiro, macho Pero... ¿Pero vas a chiscar alguna bonorra o no? Fran, ¿te vas a chiscar alguna bonorra o no? Te voy a chiscar alguna bonorra, porque no caigan Pero, ¿y qué van a hacer? ¿Colgar un trailer a las 5? Es una puta idea Es una puta idea O no, esto ya... Abao Igual es en Youtube, en la página mundial de Capcom de Youtube Se supone que ya no No, yo ya he mirado por ahí y no he visto nada Que digo que se supone que ya, ¿no? Si, se supone que ya Siempre suele retrasarse algo Yo aquí con la página de las micros se le abierto todavía Yo lo que digo es ir a... Deberíamos ir actualizando esto Comparte esa de un tera por 40, lo que nos dice Ya está ¿Dónde? ¿Dónde? En Youtube En el canal de Resident Evil oficial No, por favor Pues me lo he quedado A ver qué tal Resident Evil ¿A mí? ¿Quieres venir a ver? A ver Vamos al lío Vale 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 Tres, cuando digáis me lo pongo Pero, 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 pero... Pásame el enlace que no lo encuentro Tío, Youtube Ya, pero yo he puesto Resident Evil y no me sale el canal de Resident Evil No, no, a mí tampoco, a mí me sale el normal Pásale el enlace si puedes Project Resistance Trailer, o sea, teaser, perdón ¿Pero es un directo? Sí, a mí me sale el directo ¿Sí? A mí no A mí Ah, bueno, habrá directos Ah, mira, ya está Capcom Germany Pues en este Pásame locuco ¿El qué? Pásame el enlace por Sky Voy, voy 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 Después todo por allá resistan Teaser No Cuando diga el Dan No, cuando diga no ¿Qué será? Eh... Un minuto y medio ¿Cuándo diga? Un minuto y medio Vale, cuando esperáis Tres, dos, uno Play Negras Vale, una especie de guarida online Así es como un Left 4 Dead, ¿no? No sé, sí, ya es lo que yo dije Un Left 4 Dead o lo otro Los personajes son sin carisma total Hostia, un Tyra Total Total No, no Bueno, los zombies por lo menos los... Son los del 2, eh Que bueno, pero... No, en total... Yo he visto a la chica ¿Qué? Pasó, ahí del bubo, tío Ah, esta... Hostia Hostia Pero hay un pavo que le está mandando los bichos Sí Tiene toda la pinza de que es eso Un juego en el que hay alguien que va manipulando ahí Y los otros están sobreviviendo Lo que os dije No sé por qué te imagino que es Albert Wester, es que está atacando la bomba. Claro, no, será lo típico, Dombrella haciendo pruebas, lo que hicieron durante Raccoon City. Sí, ¿no? ¿Váis siendo superando sagas o algo así? Algo así, tío. ¡Hostias! Dios, Mr. X. ¡No, no! ¡No controla él! Sí, es lo que os he dicho, tío. Es cuatro contra... o sea, es un juego asimétrico online. Pues este que haces bellezca, eh. Y luego vamos, a contar conmigo, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Es en el Tokyo Game Show, es decir, mañana ha pasado y tal.